Música En la ciudad de La Plata se encuentra una de las únicas dos bibliotecas braille parlantes del país. Cuenta con un catálogo de más de 3.200 libros en sistema braille y más de 2.300 libros parlantes. Este material es material en audio y en braille. El material en audio y en braille lo hacemos con, lo producimos con personal de acá de la biblioteca, personal capacitado, cada uno de ellos en su especialidad y con mucho apoyo de voluntarios. Estos voluntarios se anotan, nosotros hacemos la convocatoria y vienen a grabar y a corregir. Nosotros hacemos la convocatoria, hacemos pruebas de voces. Es importante para nosotros tener esta prueba de voces porque creemos que no todas las voces dan para todos los géneros literarios. Y es así que hacemos una clasificación, hacemos una selección con los materiales que tenemos para grabar y bueno, y cada uno viene a hacer su trabajo. Porque empezaron a tomar conciencia de esto que por ahí nunca lo tuvieron presente, en decir, ¿cómo mi voz va a trascender en el tiempo en un lugar donde yo pensaba que era simplemente ir a dar una mano? Bueno, esto hizo que la gente tome una actitud distinta, que venga a horario todas las veces que se comprometa, que a su vez pida más horario para grabar y decirle lamentablemente, no, no podés grabar porque hay gente que está esperando. Bueno, esa colaboración se transformó en una asistencia y en un trabajo que ellos, y que tenemos todas las semanas aproximadamente entre 10 y 15 personas constantemente viniendo acá en los dos turnos a grabar. Y para nosotros realmente una satisfacción. Con respecto al braille, nosotros enviamos el material a través del correo argentino porque tenemos un convenio que es gratuito, tanto para enviar el material como para recibirlo a cualquier lugar del país. Y con respecto al audio también, al ser un soporte mucho más fácil de trabajar, mucho más fácil de mandar y demás, se puede solicitar por cualquier medio electrónico, teléfono, donde le enviamos el catálogo, ellos seleccionan, las personas seleccionan qué material quieren y nosotros le mandamos. O pueden venir acá, descargarlo en cualquier soporte de almacenamiento para poder escucharlo, o se lo damos en un CD grabado y ellos lo reproducen. Cuando uno pensaba en audiolibros, siempre pensaba en la persona ciega, es decir, que no puede acceder a la lectura impresa en tinta, o la persona de baja visión donde no puede acceder al macrotipo. Con el transcurso del tiempo empezamos a ver otro tipo de usuario que se empezó a acercar. En principio era el usuario, por ahí eran de hospitales, ¿no es cierto? Que pedían, tengo un familiar enfermo que está internado, puedo llevar la materia para él, y es bárbaro. Después empezaron a acercarse otro tipo de usuario que tenía que ver con que por ahí no tenían el tiempo real como para sentarse a leer, pero sí para escuchar. Bueno, y hoy nos encontramos con gente que dice, che, tengo que viajar a tal lado, voy escuchando en el auto, en vez de escuchar música, o en vez de alguna radio, voy escuchando un libro. O personas que dicen, por ejemplo, estoy trabajando en mi casa y quiero escuchar un libro. Bueno, y eso hizo también que se amplíe esta variedad de usuario que en otro momento no se tenía presente y no se pensaba también que se iba a llegar, ¿no? Desde que llego, el trato con mis compañeros, los usuarios, yo me siento feliz acá, digamos. Es venir, digamos, e irme y siento la satisfacción, digamos, de poder ayudar y poder ser útil, digamos, para mis compañeros y para mis compañeros ciegos también, ¿no? Es difícil acceder, digamos, a un libro en tinta para nosotros que necesitamos que alguien nos lea. Entonces, tener la posibilidad, digamos, de que, digamos, tener un CD, un MP3, eso nos permite, digamos, acercarnos, digamos, a la lectura y al conocimiento, ¿no? Y esparcirnos en algo grato, ¿no? Todavía falta, digamos, un poco más, digamos, acercarnos un poco más a la lectura, digamos, incentivar más a que se acerque más a la gente porque conozco gente que todavía no saben que estamos acá, digamos, la discusión se hace, pero, bueno, es difícil llegar a todos. El acceso a la Biblioteca Braille Parlante de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra en la Ciudad de La Plata, es libre y gratuito. Apunta a ciegos, disminuidos visuales, pero también a todas aquellas personas que por alguna circunstancia no pueden acceder a un libro escrito. ¡Gracias!